...súper difícil. No sé si hay algún consejo en específico. Ok, si te entendí bien, si te escuché bien. En tu trabajo como Community Manager, tú estabas intentando que los usuarios participaran, trabajaran. ¿Y tu forma de hacerlo era a través de contenidos, llamados? Ok, a ver, una de las cosas que... Yo tengo que siempre cuidar es la relación uno a uno con los usuarios. Y en las redes sociales se da, porque estás hablando tú con una persona, no estás hablando con el grupo. Por lo tanto, yo siempre a él le puedo hacer invitaciones interesantes. Por ejemplo, anda aquí, que aquí está la información. ¿Ya? O sea, la red social puede siempre servir para mover tráfico hacia un lugar determinado. La pregunta que tú deberías responder es, cuando llega a donde yo lo invito, ¿qué tiene para hacer? Vale decir, lo que va a mirar lo va a llevar a hacer algo más. Va, por ejemplo, puede bajar ese contenido, puede enviárselo a alguien más, puede trabajar con él, puede, no sé, moverlo en un PDF para que se lo quede. O sea, ¿cuáles son las actividades que vienen ahí? Porque, de lo contrario, tú vas a hacer muy buena CM, pero después no va a pasar nada con el sitio. Y en realidad, uno debería enfocarse a que la experiencia completa sea la buena. No solo la conversación contigo, que va a ser interesante. Pero al otro lado, después no va a pasar mucho. Entonces, tienes que también cerrar esa área. ¿Vale? Ya. ¿Por acá? Allá, acá. Mi pregunta es referente un poco también al tema del día de ayer. ¿Cómo construyo una experiencia de usuario en mi página web, que es de una parte comunicativa? ¿Cuándo uno de los principales intereses de esa página web, o quien interfiere, es una persona que se lleva todos los derechos y quiere hacer renombre? Renombre de ellos, o sea, digamos, así una entidad pública, digamos, lo quiere hacerse de ellos. Bueno, o sea, la labor de esa página es de comunicar, pero por el hecho de que alguien está detrás, esa persona quiere que esté su logo en todas las partes. ¿Ahí se pierde la experiencia del usuario en cuanto a lo que yo quiero transmitir o cómo evitar eso? Perfecto. Si entendéis bien, la pregunta es, ¿cómo logra manejar un sitio que en este caso es de una persona y que esa persona tiene la necesidad de sobresalir? Ah, ok. Ya. Perfecto, perfecto. A ver, los clientes son especímenes raros. ¿Qué quieres que te diga? Entonces, no siempre uno logra conseguir eso. Bueno, típicamente la mejor solución para un cliente es ponme el logo más grande y ya, digamos, no mucho más que eso. Sí, absolutamente. Una de las cuestiones, por ejemplo, que hay que aprender es, qué sé yo, Google en el último rediseño, uno de los cambios interesantes que hizo fue que achicó su logo. ¿Ya? A diferencia de todo lo que se hace normalmente. Ahora, ¿de qué manera tú logras mantener la experiencia del usuario? Es haciendo que los contenidos sean útiles. O sea, que no solo estén bien escritos, bien armados y puestos a tiempo, sino que tú logres usarlos para algo. ¿Ya? Entonces, probablemente la persona que venga a tu sitio va a venir con ciertas necesidades. La pregunta es, ¿logro responder a esas necesidades? Si lo hago y el logo de tu jefe está grande, no importa. ¿Por qué esa persona va a seguir confiando en lo sucesivo en el sitio? Porque el sitio responde a las necesidades. Así que, yo diría, deja que tu jefe agrande el logo, pero enfócate en qué necesita el usuario. Porque si el usuario ve respondidas sus necesidades, efectivamente va a confiar en el contenido que tú estás entregando. Por favor, hazle la voz, yo que sé, porque estamos con todas las áreas sonando. Ok, está clarísimo que los contenidos son rey, ¿no? En el sitio. Pero la mayoría de nosotros, cuando empezamos un proyecto, no somos ni periodistas, ni tenemos experiencia para generar contenidos atractivos. Los ejemplos que nos has puesto es de grandes empresas de generación de contenidos. ¿Puedes darnos un ejemplo o recomendaciones de modelos que podemos aplicar en la realidad cuando tenemos un proyecto pequeño? ¿Cómo generamos contenidos eficientes sabiendo que tenemos poquísimos recursos y poca experiencia? Perfecto, muy buena tu pregunta. Te puedo dar un ejemplo, un ejemplo así exacto para lo que tú quieres. Yo tengo un buen amigo, de hecho hablé de él ayer, que tiene un negocio donde vende tóner para impresora. Él tiene un sitio que tiene una página web, una sola, que es una oferta, cuatro líneas con los datos técnicos y un formulario. Una página, que no tiene casi nada. Y eso le genera alrededor de cuatro ventas diarias, que es más de lo que ha vendido nunca en la historia de su negocio. Entonces, uno puede decir, oye, pero ¿cuál es la gracia de esto? La gracia en su caso es la combinación de medios. Él tiene una buena campaña de marketing en buscadores para las palabras tóner, impresora, etcétera, que con un texto simple que dice la mejor oferta en tóner para impresora, le hace clic y llega a esta página donde está el precio. Y los datos de la empresa, teléfono y el formulario. Entonces, ¿qué consigue él? Él consigue un ciclo de conversión súper directo y rápido. Entonces, cuando yo hablo de contenido, no estoy hablando de que tú tengas que contar con el mejor periodista que escriba la mejor crónica, sino que en la medida que tú conozcas a tu audiencia, vas a saber lo que esa audiencia busca y necesita. Y por lo tanto, no vas a necesitar mucho texto, vas a necesitar el texto preciso. Probablemente tu cliente y los clientes de tu cliente quieren saber de tu producto o servicio tres o cuatro cosas, no más que eso, porque el resto lo van a conversar contigo y además van a querer tu teléfono para llamarte. Eso. Por lo tanto, una buena página, de acuerdo a tu audiencia, si tiene cinco líneas y un teléfono, va a funcionar. Y tu cliente va a quedar feliz porque su teléfono no va a parar. Incluso sin comercio electrónico, sin formulario, sin mail, sin nada. Simplemente un contacto. Por lo tanto, cuando hablamos de contenido y de acción, no estamos hablando de enormes contenidos o de cosas muy grandes. Estamos hablando de que en la medida que tú entiendes el propósito de lo que se necesita, que es un poco lo que tenemos aquí, y después entiendes cuál es la audiencia, tú con esas dos cosas puedes generar contenidos que llamen a la acción. Listo. No hay más que eso. ¿Vale? No hay muchos más secretos. Ok. Una más. ¿Estamos? En el blog, por ejemplo, ¿qué tipo de herramientas podemos usar para llamar a la acción? En un blog. Ok. A ver, las más simples, yo diría, son encuestas. Hay, qué sé yo, encuestas de todo tipo. La posibilidad de publicar comentarios, publicar fotografías, tuitear lo que estás haciendo y todo lo demás. Pero, en realidad, lo interesante de esto es un poco hacia dónde va la publicación que tú estás haciendo. ¿Qué quieres conseguir? Si lo que quieres conseguir, por ejemplo, es que te contraten, que es una posibilidad de un blog, digamos, darte a conocer y cosas de ese tipo, lo más probable es que lo que tú necesites es, por ejemplo, hablar de aquellas cosas que quienes te quieren contratar van a buscar en internet y que tú seas la mejor respuesta para hacerlo. Lo que hablábamos recién, entender el propósito, saber cuál es el objetivo, lo que tú quieres conseguir y después desarrollar contenidos que generen las acciones que permitan trabajar en eso. ¿Ya? Sin salirse de esa línea es fácil de hacerlo. Ahora, en términos de herramientas, yo diría que hay una gran cantidad y lo que te sugeriría sería navegar y ver qué cosas están funcionando en otros lados, en blogs, en sitios, en sitios chicos y empezar a experimentar. La mejor forma de aprender, en este caso, es haciendo. ¿Vale? ¿Estamos? Bueno, creo que estamos. Sí. Sí. Bueno, un aplauso para Juan Carlos. Siguiente, tenemos a Claudio Durán con un taller musical de la cabeza a un disco compacto. Va a estar muy interesante. Bueno, gracias. Dime, sí.